Y el que también jugó muy bien fue Martín Jaite frente a Iván Lendel. Final de Monte Carlo, el mejor partido del año para Martín Jaite junto con aquella actuación en Copa Davis frente a Gómez y el comienzo de esa barranca abajo en que entró Martín Jaite y de ese pozo, el cual no pudo salir en año y el cual seguramente tendrá que salir en 1989. Es cierto porque después de esa final en Monte Carlo, le iba a ganar a Andrés Gómez por Copa Davis y bueno, parecía que Martín estaba para colocarse dentro de los 10 mejores del mundo. Lamentablemente, se dio en el cuarto puesto en el ranking argentino. La victoria de Iván Lendel que ganaba nuevamente un gran torneo como Monte Carlo. E iba a repetir frente a un argentino en este estadio, en el foro itálico, en Roma, en Italia, el abierto, después del gran slam, el más importante del mundo, frente a un argentino que parecía que lo iba a vencer. Guillermo Pérez Roldán que sí comenzaba su escalada. Cinco sets maratónicos, un partido excepcional, fue un partidazo y uno de los mejores que jugó Guillermo Pérez Roldán en toda su carrera. Ver a este Pérez Roldán en Roma significa creer en Pérez Roldán. No lo podía querer el público italiano. Escuchito 18 años, revelación. Ya lo había insinuado en 1987. Y le ganaba 6-4 en el quinto. En el quinto set, con grandes posibilidades para vencer. Sí, señor. Esto sucedía en Roland Garros. Le iba a ganar al número 2 del mundo en ese momento. Estefan Edberg. Fue un domingo a la mañana, el primer domingo de Roland Garros, otra magnífica actuación, hasta boleando, hasta ganándole en su salsa a Estefan Edberg, que era el número 2 del mundo en ese momento. Número 2, y con aspiraciones a ganar este torneo y a convertirse en el número 1. Pérez Roldán lo venció, lo dejó en el camino, y ahí está. Pasaba a los cuartos de final, claro. Del otro lado iba a estar Andrea Gassi. Y esa figura la conocen todos, Alberto Mancini. La revelación del año, la revelación de 1988. Posible incorporación a la Copa Davis en el 89. Igual que José Luis Cré, la vuelta al tenis en 1988. Gracias. 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 Gracias.